Hola, ¿qué tal? Gente hermosa, gente bonita, gente preciosa, gente inteligente. Es un gusto saludarlos hoy lunes 29 de julio. Feliz inicio de semana y también feliz inicio de la última semana de esta serie de devocionales. Se nos acaba el mes de julio y también se nos va acabando esta serie de devocionales. Estamos llegando al final. No se despeguen porque estamos entrando a la parte más bonita de todo este discurso de Jesús. Vamos a encontrar algunos dichos, algunas frases de Jesús que son de las más hermosas de todo el evangelio. Este es el día 30 de nuestra serie En serio, no en serie. Y este devocional se titula Bájate de tu ladrillo. Bájate de tu ladrillo. Es una frase que le decimos a veces a las personas cuando se creen mucho, ¿no? Se creen muy inteligentes, se creen mejor que los demás, se cree que saben más que otros, se cree que valen más que otros. Y les decimos Bájate de tu ladrillo. Hay gente que con tantito poder, con tantita fama, con tantitos logros, se creen más que los demás, se suben en un viaje y les decimos Bájate de tu ladrillo. O sea, estás tres centímetros nada más arriba y ya te estás mareando. Tranquilo, pon los pies en la tierra. Bájate de tu ladrillo. Es otra manera de decir, sé humilde. Ayer decíamos, sé como un niño. Vamos a continuar leyendo este dicho de Jesús, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque nos hablas todos los días, porque nos desafías cada día, Señor. Permítenos escuchar tu voz. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a Mateo 11, del 25 al 26, que dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué interesante. Jesús está hablando con la multitud y se da cuenta que hay gente que no cree. Se da cuenta que entre los que lo están escuchando hay soberbia, hay religiosidad, hay legalismo y hay gente que no cree en Jesús, que no creen en Juan el Bautista, el profeta de Dios. Hay gente que no cree en Jesús, el Mesías de Dios, Dios con nosotros. Y Jesús empieza a denunciar, empieza a reprochar a los religiosos, a las ciudades pecadoras que no han creído en Jesús, a pesar de los milagros que se han hecho frente a sus narices. Y después, sin avisar, Jesús comienza a orar. Qué interesante. Jesús está reprochando, está regañando de cierta manera a los religiosos y a las ciudades en general, a la población, específicamente a la gente que no cree, a la gente que no está poniendo su fe en Jesús. Y de pronto comienza a orar, sin decir aguaba, comienza a orar. Empieza a hablar con Dios. Señor, te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Primero invoca a su Padre celestial. Le dice Padre. Con lo cual ya Jesús nos está diciendo que él tiene una relación especial y particular con Dios. Lo adora como el creador del cielo y de la tierra. Y después dice, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Esto es muy interesante porque Jesús está hablando con Dios. Pero por supuesto, está haciendo una oración pública. Y una oración pública no es como una oración devocional en la intimidad de tu cuarto, donde te derramas delante de Dios. Una oración pública es para Dios, por supuesto, pero es también para que otros escuchen, para dirigir a otros en adoración a Dios, en oración a Dios. Jesús está hablando en público y por supuesto que Jesús dice estas cosas para que lo escuchen los demás. Jesús no está orando esto en privado, solamente a su Padre. Jesús está orando esto para que lo escuchen. Me encanta porque es como cuando tu mamá está hablando con, yo qué sé, con tu tía o con tu papá. Están en la cocina y dice algo así como que sí, porque mi hijo no ha lavado los trastes. Y tú estás escuchando y tu mamá sabe que estás escuchando. Y le dice eso a tu tía para que tú escuches y vayas y laves los trastes. Me explico. Jesús está hablando con Dios, pero está diciendo estas cosas para que escuchen aquellos incrédulos que no han puesto su fe en Dios por su soberbia. Ayer hablamos de este ejemplo tan bonito que Jesús da acerca de los niños. Hay que ser como niños. Pero ahora déjenme concentrarme en lo otro que dice Jesús. Dice Jesús, has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos. ¿Qué significa eso? De pronto hay cristianos que interpretan esto como para decir que está mal el estudio y que no hay que prepararnos y que no hay que ir a la universidad y que no hay que leer mucho y que no, que más bien el cristianismo es algo que se siente, que se experimenta. No hay que estudiar, no hay que leer. La teología no sirve porque el cristianismo es simplemente algo que se siente. Me parece que están equivocados. No es eso lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo que está mal estudiar. De hecho, todo lo contrario. La palabra de Dios nos invita a ser gente que estudie. Bueno, el solo hecho de que la Biblia fue dada a nosotros en palabra escrita. Como cristianos tenemos que ser amantes de la letra. Ahora no de la letra muerta, sino de la letra viva que es la palabra de Dios. Yo no entiendo a los cristianos que dicen que no les gusta leer. Es que a mí no me gusta leer. ¿De qué me hablas? Dios se nos reveló en palabra escrita. Así está escrita la Biblia. Está bien si no te gusta leer o lo que sea, pero esto no es de que te guste o no te guste. Esto es de que si queremos conocer a Dios, si queremos sumergirnos en la palabra de Dios, hay que leer, hay que estudiar. La palabra de Dios se estudia, se medita, se escudriña. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para instruir en justicia. Dice Timoteo 3, 16 y 17. Así es que no, el punto no es que esté mal estudiar o que esté mal leer o que esté mal estar preparados. Ese no es el problema. Por supuesto que es bueno estudiar. Yo siempre le digo a mis jóvenes, vayan a la universidad. De pronto hay jóvenes que empiecen a trabajar, les gusta el dinero y ya no quieren estudiar. Estudien, mis queridos. Por supuesto que hay que prepararse. El problema es, y este es el problema, el problema es aquellos que se creen mucho, que se suben a su ladrillo porque han leído medio libro, porque tienen una carrera y se creen mucho y se creen más inteligentes que los demás y se creen muy inteligentes como para creer en Dios. Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. Lo cual es completamente absurdo. Es absurdo. Ya lo he dicho antes, pero lo repito ahora. Hay gente que tiene doctorados. Hay gente que es gente que tiene demasiada información, conocimiento, preparación, educación, en las mejores universidades del mundo, en el área que me digas, en las ciencias, en las ingenierías, en las humanidades, en lo que tú me digas, filosofía, física, cuántica, lo que tú me digas. Hay gente en esos, en esos mundos, gente con mucho conocimiento, que es humilde, cree en Dios, que va a la iglesia, que da su diezmo, que adora al Señor, que canta alabanzas. Y también hay gente en ese mundo que no. Y también hay gente sin preparación, que no terminó ni la primaria, que cree en Dios. Y también hay gente sin preparación, que no terminó ni la primaria y no cree en Dios. Porque este no es un asunto de preparación o de educación o de títulos académicos. Te lo digo en una palabra. Es un asunto de decisión. Decisión. Y Dios quiere que toda persona tome una decisión por Cristo. En el nivel académico que estés, con los estudios que tengan, Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Él. El problema no es tener estudios o no tener estudios. El problema no es saber mucho o no saber mucho. El problema es la soberbia de no querer creer en Cristo Jesús. Eso es lo que estaba enfrentando Jesús. En su audiencia había religiosos que se sabían la Biblia de memoria, que conocían la Biblia al derecho y al revés. Pero no creían en Juan el Bautista, en el mensaje de Juan el Bautista, y no creían en Cristo Jesús como el Mesías, Dios con nosotros. Y Jesús hace esta oración. Gracias, Señor, porque escondiste esta cosa de los instruidos y los entendidos. Otra vez, el problema no es que sean instruidos y entendidos. El problema es que eso los lleva a la soberbia de no creer en Cristo Jesús. Porque es la soberbia, mi amado hermano, es el orgullo, el principal obstáculo de los seres humanos para creer en Cristo Jesús. Ese es el principal obstáculo. El principal obstáculo para creer en Cristo Jesús es la soberbia. Porque hay gente que se cree mucho como para creer en Cristo y están profundamente equivocados. Déjame terminar con tres enseñanzas, tres desafíos. Número uno, humíllate delante de Dios. No te creas tanto, mi hermano, bájate de tu ladrillo. Número dos, toma la decisión de creer. Es una decisión. Lo único que te puede estorbar para creer en Cristo Jesús es que no quieras. Así de sencillo. No es el conocimiento, no es la cultura, no es la sociedad. Eres tú mismo que no quieras creer en Cristo Jesús. Eso es lo que te impide creer en Cristo Jesús. Y número tres, permanece creyendo en Él. Porque ¿sabes qué? La fe es algo que crece. La fe es algo que avanza. No es un momento nada más. Es un estado en el que estás. No es algo que tienes, es algo en lo que estás, la fe. Es algo que estás creyendo y estás creciendo día con día. Por eso Jesús dice que la fe, que si tienes fe como un grano de mostaza. Porque la fe no importa, no vale por su tamaño. Dice Jesús, si tienes fe como un grano de mostaza. La fe no vale por su tamaño, vale por dónde la pones, como un grano de mostaza. Si se pone en tierra fértil, si se riega, comienza a crecer y da vida y se convierte en un árbol grande. Dice Jesús, la fe es como un grano de mostaza. No vale por cuánto se tiene, vale por dónde se pone. Si la pones en el lugar correcto, da fruto, crece, da vida. Pon tu fe en Cristo Jesús, mi hermano, hermano. Humíllate delante de Dios. Toma la decisión de creer y permanece creyendo, porque la fe es algo que crece. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por cada hermano escuchando este devocional. Te pido bendición para cada uno de ellos, Señor, y permítenos creer en Ti, no ser soberbios, bajarnos de nuestro ladrillo, poner los pies en la tierra, humillarnos delante de Dios, depositar nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús y permitir que esa fe crezca todos los días. Que así sea, Señor. Te pido esto para mis hermanos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones. Amén.